Hoy me veo en ti y escribo desde ti para mí. Hoy acepto que nada puede separarnos y por tanto limitarnos. Hoy decido verte en mí y verme en ti. Si por un instante me desprendo de la forma, entiendo que no puedes estar lejos de mí, ni yo de ti, porque ya nos fundimos en un solo ser. Ya tomamos la decisión de permanecer juntos y de aceptar esta oportunidad de renacer en el amor verdadero, que atraviesa fronteras y nada obstaculiza. Ya tomamos la decisión de continuar estando juntos por siempre y eternamente, porque al Espíritu nada puede ocurrirle. Ya decidimos que nos vemos en la luz y que cualquier experiencia que parezca estar sucediendo no es más que esta maravillosa oportunidad de perdón. Hoy entrego cualquier decisión equivocada, entendiendo que sus consecuencias pueden ser anuladas y que desde mi capacidad de ver las cosas de otra manera, puedo resurgir del miedo. Hoy comprendo que solo basta una pequeña dosis de buena voluntad para sobrepasar el campo de batalla y sobreponerme ante éste. Ahora acepto con firmeza que mi capacidad de resolver está por encima de mis expectativas en que las cosas sucedan como mi personaje supone que deban ser. Comprendo que soy más que el personaje que alguna vez quise ver a través del espejo, ya que éste es solo mi proyección mental. Y puedo atravesar la barrera que supone mi vista limitada por lo físico y traspasar la Matrix para sobreponerme de éste aparente y absurda irrealidad. Hoy veo que mi verdad subyace en la paz que se puede alcanzar más allá del cuerpo. Comprendo que las barreras y las rejas mentales son más fuertes que los barrotes físicos que me he inventado. Hoy reconozco que no tengo que elaborarme la crucifixión porque ésta ya fue el último sacrificio inútil. Hoy decido dejar seguir creyendo en algo o en alguien y me brindo a mí mismo la experiencia de ser. Soy lo que soy, soy la fuerza que moviliza, soy la luz que fluye, se expande y extiende hasta la infinitud que todo lo sostiene. Soy lo que soy, soy lo que soy más allá del cuerpo, soy espíritu ilimitado, perfecto, amoroso y eterno. Por último, me guardo y me fundo en ti y me veo desde ti esta noche, este día, este instante donde reina la paz que nos une y nos es útil poseer y brindar, nada puede limitar, me reconozco en ti y te doy las gracias eternamente por poder ver esto de otra manera. Te amo, por siempre, no hay culpables, no hay excesos, ni defectos. Solo la inocencia perfecta que reina en ti, como en mí, por ser lo mismo.